La madre que me parió Como te echo de menos Dios mio que bueno eres Hola muy buenas a todos que dice el barrio Buenos dias, buenas tardes, buenas noches Un gustazo tenerte otro dia mas por aqui La verdad siempre me pone muy contento Teneros por este canal Y hoy vamos a ver una cosa muy especial Y es que Como se puede humillar a alguien sin gritar Pues hay gente que lo consigue Y mucho, asi que vamos alla Ay que buena tu eleccion Vas a ver lo que pasa Cuando cifra valor al campeon Lo que pasa es que tu ganas Solo cuando haces ruido Te veo de hace rato que estas demasiado crecido Y yo soy el encargado de darte tu merecido O darte mi merecido Aqui yo discrepo Aqui Chuty le metio muy fuerte a Letra Yo esperaba No se porque que Letra le diese Pero la verdad es que no La acabo ganando claramente Chuty Dispara en el lirio Si esta sonriente pues What's up serious What's up serious Quieres oler a one million Y vas vestido de amarillo Como los minions Si soy como los minions Eso es de verdad Porque tu manaticada A mi me apoya mas Que mata si la gente le apoya mas Si dentro de tu boca solo es otra polla mas Yo Yo Insultando a Johnny cabrones Qué capullos Insultar a un gordo Les da orgullo Qué cabrones Insultar a mi hijo Si yo nunca insultaba los suyos Hey Franco Tú ya ni siquiera las clavas Por eso solamente tiras rimas Ya te cae la baba Yo te tengo a mi como si fueras mi esclava No le faltas al respeto a mis hijos Porque te los tragas No Pero tu abuela también tiene una mansión Tu abuela es una santa de mi santa religión Sin que yo la pida, parezca en mi habitación Hermano, que quieres hablar de chiste con esa parodia Entonces me convierto a tu historia Tu abuela está de kérpita y quiere ser mi novia No es mi sugar mami, es mi sugar momia Ay, esto es sugar momia Tu abuela también está en el... Bro, 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 que video más hardcore, hermano O sea, cómo se puede estar tan tranquilo diciéndole que su abuela es sugar momia, tío Qué barbaridad es esta Ceremonia, tu abuela a todos nos odia Antes que te quieran Porque este no es tu sitio, tu sitio fuera Pero cuando vuelva, tu ciudad te espera Hasta Ronaldinho jugó en la favela Te está diciendo, esa rima es fea Siempre con barras y pensando en las ideas Pero ya sabes que la cuerda se tambalea Estás en la cuerda floja y yo sé de que bien ojea Uuuuuh Duro Qué bueno, qué bueno es El faveluqui, que ganas de ver en Red Bull Y pensas que el hambre se sacia con ansias Qué circunstancias Donde te planteaste con un hambre y le dijiste un mensaje Hermano rapiemo y con ello te llenaste el hambre Lo dudo bastante Lo duda bastante De esa manera dudo que puedan sacármela El ancha no me saca el hambre pero con ansia voy a rebuscarmela ¡Uuuuuh! ¡Belísimo! No 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 objetos son demasiado turbios quería traer mi talento pero no entraba un camión en el estudio de la película para que compañero tu rima son ridícula empecé en la micro y te miro como micropartícula madre de dios que me hable de película el menor siendo que mi hija él siempre le escribe el guión pero si viene a ver pum le gana el actor hombre y cómo le van a enseñar a rapear sin gritar al señor al que lo inventó prácticamente a uno de los jokers pero después la devolví porque eso te trata de hacer el frío y cuando vos vas yo vengo de vuelta daré cargo con arena en el país que anda y con la pera parece que el menor que usted tiene un problema aunque andy con el medio equipo y con el teorema y el menor en su prime pierde contra el hogar en un día cualquiera no madre mía madre mía madre mía del pasado hablaste de lo caro que es tu copa y su show acabas de devaluarlo y yo en realidad lo que hice es subir el precio de los otros cinco y yo dije tu compa no venga con farre ni a que tu amigo que bueno los anzuelos que ahorita me tiraste para que yo le tirara populismo y se prendiera el desastre pero no sabes con quién te contraste aquí hay que improvisar así que perro te cagaste háblame claro yo soy letra e improviso y rival que me ponen yo lo dejo por el piso ya han pasado los años ya te están poniendo viejo lo que no se te quita en esa cara de pendejo la misma de siempre mamá hueva narizón darme es imposible y no tiraste conmigo debido a que rimar con mi nombre es difícil pero hoy vas a llegar sin puerto a la costa tu le das al poste como rondón yo randy orton y te doy fan bimbo soy el antigristo haciendo vampirismo a mi le gustan los amiguitos dios yo te gano la copa tipo con la copa Konami porque sabes que yo a ti te doblo como origami a mi ritmo madre de dios crecí y evolución te acabas de pasar sos un gordo pelotudo y lo acabas ahora cuando vea mks pienso que es speaker tío de demostrar cuatro años y no sabe el recurso mi pana ahora no sabe el formato por eso no gana y bueno mks el rapero de argentina se acordó en 4x4 que tenía que tirar rimas busca la niga y después vendo tu culo en propiedades como en rimax yo le quiero de los tuyos que jace eres de cusco porque eres del tawantinsuyo ¿por qué? ponerte cuatro en lo suyo te voy a cantar mi bro porque sabes que tengo el mando tengo el control es un logro desbloqueado lo que kian rapeo porque el parlante de desmandado es tu xbox tu anterior caja mi ritmo así son más que maravillosas jace es como mario vargas llosa tiene a su prima pero la ve como esposa así que no me jodas más en el primero sí en el segundo nada es como alemania jugando el game mundial ¿por qué? se defiende por las rondas de trap oh my god le vino la chavala que no feca el único flow que está completo me trajeron una stuart sin acento y sin chepa ¿cómo? ah tienes que entender que el club a mí se te respeta si yo pillo el micro voy a sacar la metralleta te trajeron a la stuart sin acento y sin la chepa me trajeron a la gata katana pero sin letras oh my god ¿cómo es? es que el dirpa cuando está caliente no esa es la única barra a la que le prestáis atención porque pensáis tan lento que ya no podí responder las dos porque pensáis tan lento que ya no podí responder las dos no te puedo responder ni una porque dijiste nada en el patrón dije nada no me prestaste atención de hecho tu primera barra fue mi repetición de hecho tu primera barra fue mi repetición eso es ahí como se llama proceso de corrupción no, no se llama proceso de corrupción se llama tu tercera barra también fue repetición tu tercera barra también fue repetición la tuya también de hecho repetiste las dos yo no repito la vida es tan fidedigna que hizo que también repitierais la quinta que repitierais la quinta y también es tan fiel que tu estais repitiendo las mismas bro ¿no tienes el dios de las métricas? y ahora aquí lo siguiente que voy a hacer repetir la séptima soy el dios de las métricas porque siempre muestro una técnica distinta no contaste los números te perdiste primera vez que no la contaste y que no me respondiste y que no me respondiste y esta es la décima vez que han jurado weón hiciste la décima vez que te dan la réplica por hacer tanta métrica pero ahora se te olvidaron tus técnicas se me olvidaron mis técnicas como Hawker se olvidó ser serio y ahora cuenta chistes pero te salió pésima porque el chiste es que también repetiste la duodécima dios dios es que no se puede jugar a coherencia con este tío es imposible es que te lo van narrando tío es brutal Hawker la duodécima paqués Hawker si acabáis de repetir la número 15 y tú repetiste de curso por milésima pero hay otros años no te pongáis triste ¿quién se lo da? ¿quién se lo aguanta? ¿tú qué quieres? ¿una aguanta? unas cuantas las que te faltan con esas si ya me basta golpes de bandana para matar a estos bastard tuve que decirles basta porque no me aguantan porque van de ganta no escuchan vulcan y me sueltan tantas a ti te falta gol y yo soy un gol de falta que no es lo mismo pagar pantas si pagas tantas que hasta tragas francas como el compare hasta la garganta tendrías hasta que lavarla ¿tú crees que tu rollo raya? vaya no eres el más gasta eres el más plasta basta que te vayas a la playa para escuchar las rimas que me rayas raya allá donde vayas sabes que estoy en mi barrio rapeando en el vecindario todo el calentario vaya que bueno eres yo por dios es que es el que más me gusta eh sin duda bro como va jugando eh hay el freestyle que a ti te falta hijo de puta sabes no se te redacta estás en las redes alta el extracto que te falta la madre que me parió venez tío la madre que me parió como te echo de menos dios mío que bueno eres rapea se mueve pero no puedes meterle con talento al beat yo llego y lo parto porque sueno hardcore trundo el barco cada vez que yo demuestro que soy bueno en free yo no se que coño le sucede tiene como un minuto hablando mierda de mi mamagüeo no te dije que yo soy local en todos lados en tu tierra me quieren más que a ti eso es lo que te duele lo que te parte la cara porque le trago improvisando mano no se compara yo tengo una pistola que no se encastilla sin dispara si vas a rapear por lo menos da la cara me dieron otra entrada me dieron otra entrada eso es porque querían mago que tu ganaras deja de esa mierda y hablarte esta babosada que por las trabadas en ese puntaje no tienes nada madre mía bro quieres rapear te puedes enseñar como se hace como se construyen las rimas y se puede rapear con clase esta mierda no se aprende Saki con esta mierda se nace pero por lo menos siéntete agradecido que te hemos recibido como un alumno más de esta clase bienvenido al circuito pero no me tires de que yo soy favorito eso no te hace quedar como un matón sino como un llorón pajú y marico ajú maduro y respeta a ti que te importa el salario de replicoletra con esa mierda yo pago la papa y la jarepa y me la gané rapeando mamá huevo me respeta gana de tu mierda que locura y proviso como quiero un mensaje está claro hermano que voy a ganar porque soy más rapero y a mí me trajeron no solamente para tratarte como un pobre cagón sino que no me gusta ser un crecido pero a veces a los niños hay que darles una lección madre este minuto es quiere que yo siga no porque me vas a hacer perder no voy a seguir porque entonces tú lo estás haciendo porque yo voy a perder esto es batalla de freestyle hay que rapear improvisar y demostrar mucho nivel tiempo estamos rapeando al oponente que me diga que me venga y que lo mantenga y enfrente bajito yo creo que ha hecho toda la estructura para acabar con vince pangot en frente pero mirad el juego que ha hecho previamente toma rima previamente para acabar el punchline o sea eso es muy loco es muchísimo nivel perfecto que ahora el niño pequeño está buscando un buen maestro te equivocas porque vos no sos artista y como te da la cara de que todos tiran freestyle si vos te la pensabas vos no sos artista sos resultadista pero te falta tener chispa yo rapeo porque yo no pienso yo te puedo usar como un golpe o un silencio ¿entendiste eso? ese es el progreso brother cuando quieras te enseño está en mis huecos está en mis huecos está en mis huecos por eso soy tan bueno porque no me pienso y tampoco tengo relleno si vos queres ser rapero aprende primero a ponerte desodorante y sacarte el olor a miedo es muy artista el interés jodido sanunakis claro que cada vez que abro la boca yo tengo un triángulo encima de illuminatis cambio un triángulo que va de illuminatis roque te suelto te lo siento gratis esos rappers se van rapis hoy vi que le por New York me llaman papi aquí no hay hueco para trappies ni trap de Travis Scott Javi es mejor quiere ser leyenda urbana pero no le metes flama hermano eres un peón esta mierda que buscas pero no te sale hermano por eso te frustra si eso pasarle la chusta que no es leyenda urbana es una leyenda de urban hermano no es lo mismo más o menos nos vemos en el abismo yo leyenda urbana rapeado con gente que no tiene visitas pero suena potente tú eres lo contrario lo sabe el barrio hermano toda la gente para ser una leyenda urbana no hay que echarle ganas hay que suena al más potente tú porque sueltes los gritos en plan rapidito no me suena se lo cuente no eres la leyenda urbana lo único que tienes de urbano es que te cuelgo de un puente va de calmalón pero calmalón nunca va al balón por acá para hoy te lo saco todo flama yo soy durán en las canchas de brosfana estoy empezando 35 con el lockout el golf show en stockout eres un desgraciado soy una leyenda urbana ya lo he demostrado sí gracias lo que quieras que eso esta burderrela si nos ponemos a hablar te voy a dar burro de pela que pega bur de golpes y se siente bien candela la idea no es que lo pegue negro la idea es que duela porque no me está afectando y tienes media hora casi que me estás golpeando mi hermano este es lo que grita y aquí se para como si aguantara un buen coñazo en la cara yo rapeo y estoy tranquilo igual la gente se vacila cuando derrocho mi estilo chan también es bueno y eso tengo que admitirlo porque caben dos cocodrilos en el río nilo no sabía que tu cruzaste la línea y jace al principio era de tu familia pero se te vio la envidia y se ve que un trofeo pudo más que la conexión no sanguínea eso me parece ilógico tu en Perú debiste ser el próximo pero decidiste meterle el pie a tu prójimo tiraste muchas barras pero te faltaron códigos lo mejor negro es que te calles que te voy a mandar a llorar pa'l valle sin hacerlo gritar hago que se desmaye está sufriendo y se descojona que barbaridad y se descojona después de tirar ese minuto tendrá valor pobre necros tío en plan te tiro este minuto y vamos que barbaridad brutal este vídeo muchas gracias william esto es un espectáculo de vídeo deja tu like suscríbete y nos vemos en el siguiente un besazo